Muy bien, pues ahora vamos a aprender cómo colgar un vídeo. Aquí nos hemos quedado antes, hemos agregado nuestro contenido prueba y ahora quiero poner un vídeo. Muy bien, pues puedo editarlo directamente desde aquí. Si por algún casual no hubieseis estos menús de editar, añadir, es porque no tenéis ticado editar controles. ¿De acuerdo? Ticáis y os aparece. Podría editar desde aquí. O también puedo editar directamente en el administrador de contenidos. Dentro del administrador de contenidos, os acordáis que había un icono que era editar. Bueno, a ver si EducaMadrid nos deja. Muy bien, prueba. Este es editar contenido. ¿Estás seguro de que es? Sí, quiero. Ah, mira. ¿Estás seguro de editar el contenido? Se acepta, se eliminará el borrador existente y se creará uno nuevo a partir del contenido publicado o seleccionado. Sí, sí quiero. Muy bien. Vamos con el cuerpo. Y vamos con el vídeo. Yo quiero el vídeo aquí en medio. Muy bien. Voy a buscar el vídeo. Voy a buscar el vídeo. Por ejemplo. Muy bien. Ya tengo el vídeo que quiero colgar. Me voy a la dirección del navegador. Esta dirección de aquí arriba. Copio. Y aquí doy al icono del símbolo de YouTube. Y pego. Inserto. Esto es como si fuera una imagen y funciona igual que el texto. Lo puedo poner a la izquierda y el texto me quedaría aquí. Lo puedo poner centrado, a la derecha, lo que quiera. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar en el centro. Y voy a previsualizarlo. A ver qué tal me queda. Previsualizar. Vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Cierro. Y acordaos. Guardar y salir. Ya he editado mi contenido con el vídeo. Y como este contenido ya está publicado. Si voy a la comunidad educativa. A la sección de profesores. Ya puedo ver a Jimi Hendrix. Aquí. Muy bien. Pues ya habéis aprendido cómo colgar un vídeo en la página web.